El Real Potosí finalmente le ganó por cuatro goles a uno a Petrolero de Yacobo. Un muy buen resultado para el equipo de la banda roja que había empezado empatando frente a Universitario este torneo. Un buen resultado no solamente para comenzar a sumar ya en el torneo claustura, sino para ampliar más la brecha sobre Petrolero en el punto promedio por el descenso indirecto. El elenco visitante que había comenzado empatando en casa frente a Real Potosí, encontraba este bonito gol a través de Cristian Pulido a los tres minutos. Pero luego la reacción del equipo de LEP que ya encontraba una muy buena identidad de juego. Y con un delantero cruceño él de 24 años que está reforzando al equipo de Nacional Potosí y que cumplió ayer muy bien. Hablamos de Diego Ardaya que al minuto seis marcaba el primero, que encontraba el segundo luego de otra asistencia de Cerda. Actual con el primer gol había sido Cerda el asistente de gol y otra vez Diego Ardaya a los 31 minutos marcaba el 2 a 1. Penal ahora en contra del propio Iván Cerda, dirigió el partido José Jordán y Maximiliano Vallejo, así a lo Panenca, marcaba al minuto 44 el 3 a 1 dando tranquilidad al equipo de Nacional Potosí. Y ahora va a jugar en Cochabamba frente a Wisterman por la jornada número tres. Otra vez quien manda el pase, Cerda. Y otra vez quien define, Diego Ardaya a los 48 del segundo tiempo. Tripeta para Diego Ardaya, uno de los goleadores en el arranque del campeonato. Buena victoria del elenco potosino. Ahora Petolero será local contra Aurora en la próxima jornada de este cláusico. A mi equipo, a mi compañero que me dieron los balones solo para empujarla. Y gracias a Dios se murió el alcohol. Yo creo que jugamos bien, jugamos bien, terminamos la pelota, pero ahí está Petolero, el que trae boliviano. Ya está y hay cosas, pero bueno, tratar de ir a revivicarse lo cual.